¡SALUDOS A TODOS! Ya solo quedan dos vídeos para terminar la complementaria serie de estrategia de victoria, siendo este por lo tanto el penúltimo de dicha serie. Esta serie es un remake mejorado de una vieja serie del anterior canal, ya borrado. Cuando salen este tipo de vídeos reciclados y más simples, el siguiente vídeo del canal vendrá en solo dos días, en lugar de los tres o cuatro habituales. El vídeo de hoy es posiblemente el más difícil de sostener de los ocho, el del universo 10. ¿Cómo podemos inventar algún tipo de estrategia creíble y funcional para que gane el que para muchos es el universo más débil del anime y un cualquiera de los de relleno del manga? ¡Vamos a intentarlo! ¡Comenzamos! Empezando por la versión del anime, lo mejor que pueden hacer es usar la técnica especial de Murichin. Es una de las cosas que más le hemos visto hacer, que es principalmente rezar. Rezar para que los fuertes se peguen entre ellos lo suficiente como para que se acaben eliminando y ellos puedan ganar por timeout y cantidad de luchadores. Creo que eso es algo que todos tenemos en mente como base al afrontar esto. Para lograr esto, ¿qué pueden hacer para aumentar sus posibilidades? Pues, en primer lugar, tienen a dos voladores, y resultó que fueron de los primeros en caer en todo el torneo. Se supone, sobre el papel, que tener a voladores en un torneo así es una gran ventaja. Deberían poder salvarse y también salvar a otros. Además, si vuelan lejos y bien altos, son incluso más difíciles de tirar. La cosa está en que Lilibeu no debe olvidarse de volar y Jim no debe lanzarse el sol contra cinco. Si a alguien les mete eso en la cabeza, tal vez puedan hacer algo útil, salvar a alguien, etc. Respecto a los demás, dos que tendrían que haberlo hecho de otra manera son Napapá y Meziop. Especialmente Napapá. Demostró ser bueno resistiendo en la arena, ya que pudo aguantar la racha de Basil y le dio problemas a Caulifla Super Saiyajin. Pasa que si se dedica a provocar en lugar de resistir, entonces es normal que lo acaben tirando. Tiene que dedicarse a resistir y Meziop no es tan fuerte como para ir provocando, así que cerca de algún otro, ayudando con sus brazos extensibles, incluso pueden valer de algo si su compañero se cae y poco más. Murisarn, Jilkol y Jirashen creo que tienen poco que hacer. Son débiles y caerán seguro. Para aguantar más, tendrán que ir en grupo y no hacer ataques repentinos contra quien no toca. Murisarn por lo menos tenía sentido con su ataque por sorpresa, pero Jilkol se lanzó contra un grupo de tres, por ejemplo. Y Jirashen estaba muy confiado frente a alguien que ya venía de esquivar fácil uno de sus golpes. Tendrían que conocer mejor sus límites y actuar en consecuencia. La mayoría de combates los tendrían que realizar Murichim, Obuni, Napapa y Rubald, pero no buscando ellos el desafío, sino aguantando como equipo, como hacían en el primer capítulo, que estaban la mayoría juntos y luego ya usando sus habilidades, que no están del todo mal, para resistir lo que buenamente puedan. Si se mantienen cerca unos de otros, tal vez puedan ayudarse y solo tendrían problemas si vienen grupos. Para ese tipo de momentos es bueno que Obuni use su técnica, ya que confundir a uno o varios enemigos y a la vez asestarle varios golpes certeros puede ayudar mucho al equipo. Lo normal es que alguno decida ir a Borobuni por ser el más fuerte y acabar perdiendo bastante el tiempo con él por estar confuso respecto a su técnica. No todos serán tan calculadores como Gohan, así que tienen buenas opciones para hacer que se mantengan. Por último, el punto fuerte del universo 10. Aunque suena algo lamentable, es que nadie se fija en ellos. El 7, el 11 y el 6 eran un objetivo de muchos, y universos como el 2 hacían mucho espectáculo, también el 3 para el final. Y no hablemos ya del 4 y la necesidad de evitar que hagan alguna jugada sucia como la de los invisibles. Por eso, en ese sentido, casi nadie pondrá el foco de atención en el 10 hasta el final si consiguen conservar los números. Pero para entonces tendrán que confiar en el aguante, en lo que pueda lograr Obuni, salvarse unos a otros y, como hemos dicho al principio, en rezar. Porque las posibilidades de que esto pase son inferiores a las del 0,1%. Pero tal y como son las normas del torneo del poder, no es un 0 completo, así que tendrán que seguir todo lo dicho para conseguir convertir ese 0 en un 0,1. Con respecto a la versión del manga, no cambia en exceso la cosa. Lo que pierden es que Obuni no tiene, en teoría, esa técnica tan útil. Aunque por lo menos sigue siendo un buen luchador. Pero algunos personajes son mejores. Murisarn y el colo Murichin, por ejemplo, tienen más aguante que en sus versiones anime. Así que tendrían que aprovechar por ahí y aguantar todos en grupo. De hecho, Murichin luchó contra algunos personajes fuertes, Vegeta y C-17. Y se le vio tener ventaja en algún combate de fondo contra Hop. Así que no tiene mala pinta en esta versión. Rubal tiene a papá, también pueden intentar aguantar más o menos bien, aunque no hay muchas garantías. Meció Villerasen, nada que decir. Se dieron algún golpe contra otros personajes, pero en cuanto Gohan y Piccolo respectivamente se cansaron, los ganaron fácil. Que se mantengan todos juntos y aguanten. Eso sí, el que ha mejorado mucho respecto al anime es el pájaro Jume. En esta versión vemos cómo sigue en pie después de que 17 le pegue un gran golpe. Vemos cómo iba ganando un combate contra Ravanra. Y vemos también cómo hace ataques combinados con Napapa. Si es capaz de esas cosas con las que en el anime no podría ni soñar, y más siendo volador, y siempre que se aleja del Android 17 que lo tiene bien enfilado, entonces puede ser un gran activo para que el grupo aguante. Si encima no provocan a Kale cuando esta se vuelve loca, como hizo Obuni con su gloria al universo 10, pues mejor que mejor. Obviamente no tienen ninguna posibilidad, pero viendo que algunos aguantan mejor que en el anime, y que Jun Murichime y Jill Cole son bastante más competentes, pues tal vez tengan una opción. Y hasta aquí la estrategia de victoria del universo 10. Ya solo quedará hablar de la del 11, que desde luego es mucho más fácil de defender. Deja en los comentarios si hubieses añadido más formas de hacer ganar al 10, o qué te ha parecido y si te ha gustado, plásmalo con un pulgar arriba. Si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de Bellito para no perderte nada de lo que está por venir. Aquí te dejo el resto de vídeos de estrategia de victoria, y aquí un vídeo reciente sobre el nivel de poder de Broly. Sin más, hasta la próxima.